Un saludo a toda la raza allá en Culiacán, en Los Dorados, les deseo el mejor de los éxitos, métanle con todo, está en sus manos, se merecen estar ahí donde están y buscar cosas mejores. No hay rival fácil ni ventaja fácil, tenganlo en mente, si se tienen que tirar de cabeza, tírense de cabeza, no dejen ir esta oportunidad, está en sus manos, disfrútenlo, son de esas cosas que a lo mejor no vuelven a suceder y bueno, a disfrutarlo, a meterle con todo, guerrerear macizo y romperse a la que se lo merecen, se merecen estar ahí, han trabajado duro, han pasado por muchas cosas y tengan en cuenta que también la afición en Culiacán merece estar en los primeros lugares y tener un equipo de primera división. Les mando un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos.